vamos a salir de aquí a ver, campeón del counter, vete a tomar por el culo muy buena gente, ¿cómo estamos? bienvenidísimos estamos aquí reunidos para darles por un gazo gordo a este Nasus que por cierto, si le controlamos los minions que los soltamos es frielo, ¿de acuerdo? no tiene sentido alguno vamos allá, este tío no va a farmear tan fácilmente vamos allá, pin pampera, bocadillo de poronga entera vamos a ver esto por aquí ahí estamos, necesitamos que este tío, este bichito muera ahora, ahora este tío va a venir, ¿no? mira, 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 mira este va de lo malo por eso mismo, es tan importante, ¿no? le hemos sacado la poti, es muy importante cacix que viene para acá vamos a intentar que pierda el canon, wey porque evidentemente él va a querer hacérselo W y nos hacemos el canon esto es precioso, gente en fin, festival del amor por cierto, si os ha molado eso podéis suscribiros, darle like y activar la campanita al principio el Nasus no puede farmear tan, tan, tan fácil bajo torre fijaos ¿veis? ha perdido varias carguitas ahí están varias cargas ha perdido farm y por eso es muy, muy, muy importante y yo no tengo muchos ahí está este tío ahora pues puede farmear un poquito pero solo un poquito, ¿eh? este ADR es muy importante vamos a ir con el Eclipse ¿de acuerdo? me ha gustado muchísimo el Eclipse con Yorick que le hace un power spark brutal vamos a salir de aquí a ver campero del counter vete a tomar por el culo él al nivel 6 que le falta nada pues tendremos un problema bastante serio así que vamos a llevarnos cuanto antes esta plaquita de aquí pues está a pensar que la daga dentada se contrarresta con vida ¿de acuerdo? entonces si él se ha pillado la gema es una tontería pillarse una una daga dentada por eso he preferido las botitas que nos va a dar la R así como quien no quiere la cosa me parece bien no puede hacer nada ese tío vamos a cojonudo ¿qué más queremos? o sea recordar una cosa no penséis cuando mi jungla va a ayudarte sino ¿qué es lo que podéis hacer vosotros para ayudar a vuestro jungla para que éste saque un poquito de tiempo y se ayude a vosotros al mismo tiempo eso es muy importante eso es mentalidad eso es mentalidad de Challenger que lo sepáis entonces vamos a pusear esto porque es además la la canon wave que no lo farme él es nivel 7 mientras que nosotros somos nivel 8 le llevamos el doble de farm tener en cuenta eso precisamente este tío ya me tiene miedo fijaos subimos de nivel toma media vida ¿quién da más? que lo vas a llevar tú y vas a abrir medio otra y otra vez toma hijo de puta ahí está que le cueste que le cueste al menos farmear fijaos todo el daño que le estamos haciendo este tío si ahora mismo le metemos un AQ y un prender este tío va para el puto suelo tal cual pues porque sois demasiado nuevos y tal no tengáis le acabamos de sacar la la ulti acabamos de sacar la ulti a un tío que el naso se ha tirado TP vale tenemos que penalizarlo ¿cómo lo vamos a hacer? pues va a perder el guardete y van a perder ya una torre han perdido el a ver que no me quiero calentar contra ti hola toma a ver quien puede más tú o yo que te estoy metiendo dos tercios de vida mira y sin meterle la E no te creo no te creo bueno venga va porque son cinco vale porque son cinco porque acabamos de hacer exactamente lo mismo acabamos de hacer de hacer que el jungla venga por mi y mi equipo se ha hecho el Drake el segundo Drake uno de los más importantes que nos da velocidad y CDR ya está no hago nada en top porque no hay objetivos no hay top no hay objetivos en torno a ahí estamos no hay torres que es lo que a mí me interesa venga va a mí me interesan las torres los los objetivos reales vale eso es lo que a mí me interesa vamos a tirar de de cuerda como digo yo vamos a tirar de cuerda hola pillamos al jungla y lo reventamos como era eso de cojo una patata y me la como venga va me voy a llevar esta torreta vale te importa si se van todos evidentemente me voy a llevar la torreta pero ellos me van a llevar a mí nada nos hemos llevado una chimichanga teníamos que llevarnos 5-0 vale había que darle se ha dado a alguien y fijaos el asco que dan las las mascotas en este este juego es increíble las mascotas que de Malthar las mascotas de Yorick esa es una combinación increíble jugarlo que es que si tenéis un un duo en medio es brutal decirle eso en fin muchísimas gracias por ver el vídeo suscribiros dadle like os leo en los comentarios activar la campanita os veo en ese vídeo de ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao os quiero